...derecho en apoyo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Queremos agradecer la presencia del comandante Mauricio Quintero Contiveros, encargado de la Policía Estatal, pre-entrega de recibos de pago al elemento Alarcón Mesa Arroyo. Gracias. Felicidades. Felicidades. Espinoza, Santi Esteban, Anatolio. Felicidades. 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 Manuel. Yo de nuevo. Felicidades. Felicidades. Porjas de de nuevo. Adelante. Felicidades. Aplausos. Felizidades. Felicidades, amigo. Felicidades. Felicidades. Gracias. Quiero partir expresando nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos están proporcionando, a todo el personal que integramos esta institución tan noble e importante en nuestro Estado para que podamos iniciar y culminar nuestros estudios, ya sea en secundaria, bachillerato profesional y que esto nos permita ser unas personas de bien como parte de una sociedad, pero sobre todo que nos proporcione las herramientas necesarias para desempeñar nuestro trabajo con más profesionalismo y ética policial y lo apliquemos cumpliendo diversas funciones tareas y misiones a lo largo y ancho del Estado, bajo la premisa de aportar a la paz social, a la justicia, a la verdad y a través del combate y lucha diaria en contra del delito y la delincuencia. No podemos entonces ocultar el particular orgullo que sentimos de pertenecer a la Policía Total Preventiva y a los diferentes departamentos de esta institución. Yo les pido que pongamos todo nuestro esfuerzo, saquemos adelante todo nuestro coraje para que casos como el del comandante Mercado, como los otros anteriores que hemos tenido, no se sigan repitiendo. Yo recuerdo la definición de estrategia, de táctica. Apliquemos la táctica. No necesitamos, no queremos, el gobernador lo ha dicho en sus discursos, no queremos policías héroes, queremos policías eficientes y eficaces, vivos. Los felicito porque están estudiando. Por eso, a nosotros nos queda claro que un camino para resolver la problemática social es la educación y que entre mejor preparados estemos los policías, mejor servicio vamos a dar. De tal forma que yo estoy seguro que ustedes, en el quehacer diario, no podrán, están obligados a aplicar, a hacer lo correcto, correctamente, porque llevan ya las bases del conocimiento pleno de la actividad policial y más allá de. Por eso encontrarán el apoyo en el gobierno del licenciado Mario López Valdés para que cada uno de ustedes se siga superando. El límite son ustedes. Nosotros vamos a apoyar hasta que ustedes decidan estudiar.